Más invitados que se siguen acercando a los micrófonos de Alacantí Televisión. Nuestra siguiente protagonista es Ana Serna, vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por brindarme la oportunidad. Ana, me comentabas, esta semana por suerte la agenda institucional la tengo algo más liberada y voy a poder disfrutar de las hogueras. Sí, bueno, al final esto también forma parte del trabajo. Al final estamos haciendo provincia, porque la provincia se hace así. Y cómo no, para mí esto es una fecha, o sea, una cita a la que no puedo faltar. Me encantan las hogueras, me encanta disfrutar del ambiente de las hogueras y me encanta compartir con la gente que viene a hogueras. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Con qué disfrutas más? Con las mascletas sin duda, sin duda. Yo la pólvora la llevo en el ADN y me encantan las mascletas, sí. ¿Nos podrías decir como medio experta de mascletas, cómo debe ser una buena mascleta? Pues una buena mascleta tiene que hacer mucho ruido, eso es fundamental. Y por supuesto esa musicalidad, ese ritmo, sí, sí. ¿Eres valiente? ¿Te atreves a acercarte? Sí, sí, sí. De hecho yo en mi municipio, yo soy arcabucera, yo disparo pólvora. Madre mía, me llevas en la sangre. Oye, si fueras un poco guía de otros alcaldes que vengan a visitarnos a Alicante, ¿qué les enseñarías? Por supuesto las hogueras, además hay que dedicarle un par de días, porque son muchas las hogueras que hay que visitar. Por supuesto las hogueras, por supuesto venir a Palacio aquí a disfrutar de esta oportunidad que nos brindáis, de poder tomar una mentireta, de poder tomar un refresco y disfrutar del ambiente de hogueras. Y cómo no, por supuesto la mascleta. Ana, por último, ayer se inauguró Terra de Festers. ¿Qué nos puedes contar de este espacio que también va a cobijar la Diputación Provincial? Pues es un espacio cuya única intención es dar cabida a todos aquellos que quieran acercarse, que quieran conocer un poquito más de esta seña de identidad que son las hogueras de Alicante, porque como te decía, al final esto es hacer provincia. Creo que es una buena iniciativa, creo que es una buena forma de conocer no solo las hogueras, porque al final se desplazará a otros municipios, dando a conocer toda la festividad de la provincia de Alicante, que es muy rica, es muchísima cultura, muchísima tradición y muchos años de historia. Sin duda la Canti Televisión visitará este espacio. Ana Serna, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros y estáis invitados y están invitados todos. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, hay invitados que nunca fallan al reclamo del racot de Alacantí Televisión, nuestra siguiente protagonista, Amparo Navarro, rectorado de Universidad de Alicante. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por recibirme. Yo te tengo que poner un pequeño pero, Amparo. Me encanta tu sombrero, pero es que este año el merchandising de Alacantí Televisión es muy top. Ah, pues no hay problema. Hacemos intercambio. ¿Hacemos intercambio? Por supuesto. A ver, por aquí. Perfecto. Yo me lo voy a poner también. Mucho mejor, ¿eh? Muy bien, muy bien. Amparo, oye, se acerca ya el curso 2024-2025. ¿Qué novedades ha planificado la Universidad de Alicante? Pues el curso que viene empezarán dos nuevos grados, que es el de Ingeniería Aeroespacial y el de Logopedia. Así que, bueno, pues hemos estado todo este curso preparando esos dos nuevos grados. Amparo, las hogueras son la antesala de las vacaciones. ¿Se puede descansar sabiendo que en septiembre, a la vuelta de la esquina, empieza la campaña por los comicios en la Universidad de Alicante, a la cual vas a ser también candidata? Bueno, pues sí. Normalmente nosotros en verano tampoco estamos todo el verano descansando, sino que tenemos que preparar muchas cosas para el curso siguiente y evidentemente pues también tendremos que preparar esas elecciones y esa convocatoria. Amparo, en otro orden de cosas, sé que eres muy festera, que te gusta disfrutar de las hogueras. ¿Con qué actos en concreto disfrutar más? Pues disfruto muchísimo con la mascletá y el tardeo con amigos y con familia. Luego por las tardes visitar los monumentos, acudir a alguna barraca por la noche que nos invitan amigos foguerers y la verdad es que para cualquier alicantina y por supuesto para la rectora es un día grande. Son días grandes de nuestra ciudad y de nuestra universidad. Me decías, si hay algunas hogueras que sí o sí tengo que visitar todos los años y por un tema sentimental son Benalúa y Mercado Central. Sí, Mercado Central porque allí ha vivido siempre mi familia y le tengo un especial cariño al Mercado Central y a esa zona y Benalúa porque también viví muchos años en mi infancia y eran unas hogueras muy bonitas, muchas de ellas realizadas por Remigio Soler que fue un gran artista alicantino y de hogueras y le tengo un especial cariño. Con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por atendernos. Te queda genial el look. Muchísimas gracias a vosotros. Nuestro siguiente protagonista es Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos de España. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Víctor, quería preguntarte cómo se presenta la temporada estival. Bueno, pues como todos los veranos se presenta complicada y este verano tenemos un factor que lo va a complicar un poquito más que va a ser la incorporación de los médicos que terminan la formación MIR en el mes de septiembre, justo cuando termina el verano. Por lo tanto, tenemos un factor agravante. Ante la dificultad de cubrir las vacaciones de los médicos, especialmente en el ámbito de primaria y de urgencias, con los sustitutos previstos por la Consejería, tenemos el factor agravante que es la falta de candidatos a cubrir esas vacaciones. Por lo tanto, auguro que será un verano algo más complicado que el anterior. Como experto en la materia, quería preguntarte cómo podemos vivir unas hogueras de manera saludable. Bueno, pues evitando los abusos, evitando beber en exceso y descansando las horas adecuadas. La mejor forma de disfrutar las hogueras para mí siempre ha sido la mascletá, las mañanas y en Alicante hay horas todo el día, pero a mi juicio yo creo que las que más se disfrutan son las horas vespertinas. Me comentabas precisamente eso, lo que más disfruto son las mascletás. Dentro de poco vamos a vivir la del día de hoy. ¿Qué esperas de esta mascletá? Bueno, pues que sea como todas una mascletá fundamentalmente sonora, porque yo creo que el ruido es inherente a la calidad. En este caso, la mascletá, cuanto más fuertes suenen y cuanto más sincronizados es el ruido, mucho mejor. Nos gusta el ruido y por lo tanto, por eso estoy aquí. Hoy la vas a vivir con nosotros, ¿no, Víctor? Seguro. Perfecto, pues eres bienvenido, muchas gracias por atender. Gracias a vosotros. Nuestro siguiente protagonista es José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme un año más. José Vicente, me has comentado, este año solamente me puedo escapar un día para bajar a Alicante. En 24 horas, ¿qué es lo que tienes ganas de ver en Alicante las fiestas? Pues disfrutar de las fiestas, son emblema de todos los alicantinos, estas fiestas de las hogueras. Y por lo menos un día sí que tengo que venir y acompañar a mis compañeros de Asaja y poner en valor y disfrutar también de estas fiestas, claro. Hace muy poquito estuvimos con el secretario técnico de Asaja, Ramón Espinosa, nos comentaba que había sido una noche muy especial, la noche de la agricultura alicantina, hace apenas una semana, pero ponía el foco en el momento difícil de la agricultura alicantina. Pues sí, porque creo que las dificultades, lejos de aminorar año tras año, van incrementándose un poco. Y el último año ha sido especialmente duro, por múltiples circunstancias, las condiciones que nos imponen de Europa, el clima que nos está castigando muchísimo en los cultivos de secano, la competencia de leal de países terceros. Hay muchos problemas, pero a pesar de ello, a pesar de ello, seguimos adelante y en la noche de la agricultura alicantina, la semana pasada, pusimos en valor proyectos, proyectos de triunfo, proyectos que están saliendo adelante y que nos animan a seguir luchando y peleando cada día porque lejos de decaer, creo que la agricultura alicantina tiene mucho futuro. Tenemos que seguir en el empeño, tenemos que luchar por el agua, por todos los problemas que tenemos y seguir garantizando a toda la ciudad en general algo tan básico como son unos alimentos cercanos, saludables y accesibles. José Vicente, cruzamos los dedos porque florezcan más proyectos como los que hablas o te refieres. Se acerca ahora el momento de la mascletá. ¿Qué le pides tú a una buena mascletá? Que resuene bien, que resuene bien y que haga llegar muy lejos las reivindicaciones de la provincia de Alicante y de los ciudadanos de Alicante. Bueno, pues esperemos que sea así a José Vicente. André, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. Gracias a vosotros por estar siempre pendientes del campo, del mundo rural alicantino, que es fundamental que haya medios como vosotros, que sois muy receptivos y realmente hacéis una labor incomendable. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Nuestra siguiente protagonista es Carolina Espadas, coordinadora provincial de Cruz Roja Alicante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Carolina, es una suerte que te tengamos hoy aquí porque podemos hablar de una iniciativa muy bonita. Más libros, más libres, una hoguera que se ha quemado recientemente y que está hecha con personas que no tienen hogar. Efectivamente es una hoguera que se hace con mucha ilusión y además refleja cómo las personas se pueden reorientar y pueden expresar lo que llevan dentro y no tienen otra forma de hacerlo y es una oportunidad. Y estamos hablando de personas sin hogar, personas que están con adicciones en activo y están muy apartadas de la sociedad y es una forma de integrarlas en algo tan típico como es de este municipio como es una hoguera. Se convierten en artistas y las quemamos, vienen representantes de la administración pública, medios de comunicación y es muy significativo para ellos y para todos nosotros. La Cruz Roja es indispensable para una fiesta como las hogueras en San Joan. ¿De qué manera que habéis preparado para estas fiestas de este año? Nosotros de manera general para toda la población tenemos preparados tips, por ejemplo con el calor que está haciendo y entonces nos vamos lanzando a nuestras redes para que sepamos qué hacer ante estas situaciones o ante grandes aglomeraciones. Luego un dispositivo que tradicionalmente también realizamos son los preventivos terrestres, por ejemplo ahora que estamos casi a puntito de empezar la mascleta, estamos disponibles para cualquier situación de emergencia que pueda surgir. Me has comentado que eres muy festera, ¿de qué manera disfrutas las fiestas? Me encanta, me encanta mucho, soy alicantina y bueno yo participo de una barraca, estoy de la hoguera de Alfonso el Sabio, he vivido toda mi vida aquí en el centro y tiene muchas formas de disfrutarla, pero desde luego para mí el ambiente, el estar con todas las personas y compartiendo algo común me parece ya muy bonito y no sé, muy vinculante, muy emocionante. Con esto nos vamos a quedar, Carolina Espadas, coordinadora del Club Roja Alicante, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias. Nuestras fiestas tienen algo muy especial y es que el que viene, repite, es el caso de Vicente Cases, alcalde de Benejuzar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias. Vicente, ya eres un asiduo de nuestras fiestas. Sí, así es, las hogueras no me las pierdo, en este caso el ratico, como decimos en la beba baja de la mascletá, es único, un fan de las mascletás y así es, una fiesta, cultura y tradición del Mediterráneo, del Levante, que vertebra también nuestra provincia, nuestra comarca y Benejuzar aquí presente, por supuesto, a las hogueras. Vicente, si pudieras importar alguno de los actos de nuestras fiestas para llevártelo a Benejuzar, ¿cuál sería? Me quedaría con la mascletá, porque si la ofrenda de flores es emocionante, tenemos ofrenda de flores en cada municipio a su patrona, pero yo creo que la pólvora, la mascletá. Hay uno de los actos donde Benejuzar va a tener otro año más protagonismo y es el día 23, el desfile folclórico. Así es, Benejuzar desde el año 2013 viene participando en el desfile folclórico internacional y este año, una vez más, estar aquí con todos los alicantinos en esa ventana al mundo, que es el desfile folclórico internacional, es un atractivo turístico, una promoción de nuestra cultura, de nuestra tradición y ahí estaremos con las fiestas, con la fiesta de la Pilarica, con el grupo folclórico Nuestra Señora del Pilar, con nuestras mañas y mañicas, nuestra unión musical, con todos los Benejuzenses que nos van a acompañar en esa expedición numerosa que estará aquí el día 23 de julio en el desfile folclórico. Oye, me han dicho que te vas a quedar todo el día, ¿qué es lo que vas a ver? Pues hoy ya, día de la planta, de la mascletá, a comer y por supuesto a visitar hogueras. Bueno, pues no te dejo que pierdas ni un segundo más y que disfrutes de la fiesta. Muchas gracias, Vicente. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. José Antonio Beso, director de Suma Alicante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Encantado. Un placer estar aquí con vosotros. Pues Antonio, me comentabas, estos días de fiesta en Suma se trabajan porque todavía queda algún rezagado. Efectivamente. En estos días en Suma se trabaja y se trata de disfrutar también al máximo. Pero bien es cierto que tenemos un horario especial de 9.30 a 1, donde aquellos rezagados del periodo voluntario que han sido olvidadizos, pues pueden hacer frente al impuesto de vehículos de tracción mecánica o la tasa de recogida de residuos urbanos y evitar el pago de intereses en la medida de lo posible. Tengo curiosidad, ¿hay muchos rezagados? Siempre hay rezagados. El porcentaje es bastante alto. Lo que bien es cierto es que se nota que es mayoritariamente una cuestión de olvido. A la gente se le pasa el plazo y luego en los primeros días transcurridos, pues nosotros les enviamos normalmente una comunicación o les avisamos y la gente automáticamente viene y hace el pago. Oye, me has comentado que tenéis un horario muy bueno para disfrutar de las oberas. Sí, bueno, tratamos de ser sensibles y permitir que la gente que está en las oficinas de Alicante pueda conciliar el disfrute de las oberas con el trabajo de todos los días. Unas oficinas que quedan muy cerquita de la Plaza de los Luceros para poder disfrutar de la mascletá. ¿Eres un aficionado de las mascletás? Totalmente, no fallo a ninguna. No fallo a ninguna. Y veo que van increchendo. Están yendo a más. ¿Eres de vivirlas en algún racó cerquita o eres un valiente y te gusta pegarte a las vallas? Bueno, normalmente soy de los que trato de buscar un racó cerquita, pero si no, pues me pego a la valla y aguanto. Teniendo en cuenta que estos días trabajáis, ¿te da para disfrutar de la fiesta? Bueno, lo cierto es que en el caso de los servicios centrales, aunque tengamos el horario atenuado, pues siempre hay problemas en toda la provincia que hay que atender, que están dando el servicio normal. Y entonces, pues, digamos que tengo más limitaciones. Bueno, pues mientras estés en Alacantí Televisión, por favor, pásatelo bien y los servicios de nuestro racó son tuyos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Chao. Ahora nos encontramos con uno de los invitados más especiales que está pasando por aquí, por el racó de Alacantí Televisión. Él es JJ Pérez, el piloto de Rally. JJ, bienvenido. Nada, muchas gracias una vez más de estar aquí contigo, que ya eres mi favorito. Muchas gracias. Desde luego, tú eres favorito de los aficionados aquí en la provincia de Alicante, en muchos lugares de nuestro país. Bueno, temporada con el nuevo Renault Clio. ¿Qué tal las sensaciones? La verdad es que las sensaciones están siendo cada vez mejor. Nos estamos adaptando muy bien. Estamos trabajando mucho toda la temporada con los enreglajes del vehículo y trabajando también nosotros como deportistas. Y bueno, de aquí en dos semanas nos vamos al Rally de Vigo, prueba del Supercampeonato de España y vamos a dar todo lo mejor de nosotros. Comienzo de temporada muy trabajado, dándolo todo y sin parar de luchar. Y ahora nos vamos a tierras gallegas a seguir dándolo todo. Exactamente. Venimos de tierras portuguesas apenas hace una semana, donde tuvimos algunos problemillas eléctricos. Pero bueno, yo creo que eso nos hace encoger más impulso, más ganas y para seguir trabajando. Y no te quepa duda que en Vigo lo vamos a dar todo. JJ, primeras hogueras que vives aquí de cerca. Estás en el RACO de Alacantí Televisión a punto de esta mascletá. ¿Qué te parece? Pues yo estoy expectante. Nunca había venido a las hogueras, nunca las había vivido tan cerca como este año. Y nada, la verdad, me han dicho que es un espectáculo. Vamos a ver si lo ponemos a la misma altura que el espectáculo de motor. Seguro que sí. JJ, muchas gracias por venir aquí al RACO de Alacantí Televisión. Nada, gracias a vosotros. Yo siempre es un placer estar aquí. Y que disfruten mucho de las hogueras de San Juan. No me cabe duda, la verdad. Hasta aquí la entrevista con el piloto de Rallys, JJ Pérez, que no podía faltar aquí al RACO de Alacantí Televisión y a estas hogueras de San Juan del 2024. ¡Gracias!